Que noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti, desolación y asfío. Mi vida estera te la vi, y este cariño mío, pichón y nido que bufó, miedo y calor, junto a tu corazón. Hoy como ayer, pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desespero solamente estás tú, con una burla y dolor. Hoy como ayer, vuelvo a quedar tan solo, fue tanto el daño que me hiciste, cuando buscando mi querer te fuiste. Hoy como ayer, envuelto en sombras otra vez te daré, y entre esas sombras una sombra seré, para acordarme más de ti. Hoy como ayer, hoy como ayer te quiero, me arrastraré por mil senderos, y seguirás viviendo en mí. ¡Bravo!